Compré el inflable de unicornio más grande del mundo. Todo iba bien hasta que lo puse en el agua. ¡Mor, ten cuidado, lo acabas de comprar! ¡Que no se te vaya, amor! ¡Bríncate, bríncate! Y se fue. Corrí a intentar rescatarlo. Estaba muy lejos, tocó nadar. Al aguapato. No pude alcanzarlo, pero pasó algo increíble. ¿Cuarte 2?